Para el 24, lo que estoy pidiendo desde hace muchos años, que el Castellón suba. Y después, salud para toda la familia. Que el Castellón suba de categoría. 2024, pues que suba de categoría lo que deseamos todos los de Luch. Que el Castellón subiese a segunda y, no sé, que ganase alguna copa. Subir a segunda y después salud y mucha alegría y felicidad. Pues muy fácil. Que ascienda el Castellón. Subir a segunda. Pues felicidad para todos y que nos vaya muy bien a todos. Que el Castellón ascienda. Lo mismo y salud para toda la familia. Que el Castellón suba. La ilusión que tenemos todos los de Castellón es ascender a segunda división. Pero aún así es seguir disfrutando partido a partido. ¡Pam pa Moreyud! ¡Pam pa Moreyud! ¡Pam pa too!